Esta teoría llegó gracias a V. Muchas gracias. Sigue escribiendo teorías con finales alternativos. Todo iniciaría cuando unos secuestradores matan al padre y secuestran a la madre de mi casa y a mi casa unos años antes que en la historia original, enviando a la madre a los distri. Gritos de la muralla china a que sea la concumbina de algún noble, mientras que mi casa tenía que pasar por el subterráneo donde es rescatada por Levi, Isabel y Fubar, ahora Mick. Mi casa sentiría sentimientos por Levi no por Eren, como en la historia original, serían reclutados por el cuerpo de expirruación para matar a Erwin, pero mi casa no entraría por... Muy niña, Isabel y Magnolia mueren, quedando a mi casa como el último ser que quiere Levi, en esta historia mi casa odia a Erwin. Pasan los años, Eren es golepado por su actitud. Que lo hizo más fuerte, igual Armin, hasta que un día el colosal destruye Egmuro y Carla muere, Grisa le ropa el poder titán a los reis y se lo da a Eren, cuando mi casa. Le 14 entra al cuerpo de expirruación, Eren se une al ejército, quedando a Ymir en diezmo lugar, Reiner como primer lugar es mandado a cuidar la puerta y la destruye. Hasta acá. Aquí esta parte, ¿qué pasará en el siguiente? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿de quién crees que es la concubina la madre de mi casa? Muchas gracias.